A ver, veníte a arriba, listo, pa' que estén en el Gleason, papá Espero no sea tarde, para recordarte, y tú, eres lo más importante Espero no estar a destiempo, o se me ha ayudado el momento, pues, me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir de un lado mío Yo prometo tomar lo que venga, y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón, antes que el mío, antes que el mío Espero no sea tarde, y no, para recordarte, que tú, eres lo más importante Y espero no estar a destiempo, o se me ha ayudado el momento, pues, me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir de un lado mío Yo prometo tomar lo que venga, y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón, antes que el mío, antes que el mío ¡Juntia! ¡Juntia! ¡Con Los Ángeles Azules! ¡Oh! ¡Vamos por arriba, güey! ¡Venga! Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir de un lado mío Yo prometo tomar lo que venga, y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón, antes que el mío, antes que el mío Yeah